El amor es una de las emociones más fuertes que pueden sentirse. E inevitablemente muchas personas se ven atraídas a una buena historia de este tipo. El anime, afortunadamente, es un entretenimiento que no teme a exponer relatos sobre ello, en especial con personajes en una etapa adolescente que es, al fin y al cabo, cuando más florecen los romances. En tal sentido, hoy nos preguntamos lo siguiente, ¿cuáles son los mejores animes de romance de la historia? Seguidamente los dejamos con nuestra lista, sobre los que creemos son animes obligatorios para aquellos que disfruten de una buena historia de amor. Es un anime muy particular debido a la forma en la cual muestra los elementos clásicos del género del romance. Comenzando por sus personajes, pasando por la animación y su historia, es un anime que va a tocar el corazón de cualquier fanático del género romántico. Koromuna Sawako, es una chica bastante incomprendida y conocida como la chica rara por sus compañeros de clase. Debido a su tremendo parecido al personaje japonés, Sadako, nada más y nada menos que la demoníaca fantasma del aro. Y por otro lado, está Chotakashaya, el típico chico popular conocido por ser generoso, lo cual conlleva a que sea una de las pocas personas que se atreve a hablarle a la extraña Sawako. Una vez que estas dos personas comienzan a desarrollar sus sentimientos, se dan cuenta de que las diferencias no son nada si se complementan el uno al otro, ayudándose mutuamente a ser testigo de las mejores cosas de la vida. Meizama es uno de los animes de romance más populares. Se vuelve cada vez más divertido, a medida que se va desarrollando la trama, principalmente debido a las diversas situaciones que ocurren por la interacción de dos protagonistas tan complicados. La historia se enfoca en dos personalidades muy fuertes que se esconden detrás de diferentes facetas hasta encontrar a la persona ideal con la que pueden compartir sus debilidades. Ayuzawa Misaki, es una alumna destacada que logra convertirse en presidente de la Asociación de Estudiantes de una escuela que había sido siempre para chicos. Su objetivo termina siendo hacer de este lugar algo más llevadero para las mujeres, así que nos enfrentaremos a una guerra en contra de los chicos con malos modales. Sin embargo, y a pesar de intentar que su comportamiento sea un reflejo de sus valores morales, Misaki trabaja como empleada en un café, con el fin de ayudar a su familia que atraviesa por graves problemas económicos. Es ahí donde Usuitakumi, un popular estudiante y compañero de Misaki, descubre su secreto y amenaza con destruir su reputación. Por un lado Ayuzawa demuestra ser una mujer fuerte e independiente, pero por el otro es alguien capaz de tolerar el comportamiento perverso de sus colegas. Sin embargo, el indiferente Usui empieza a enamorarse poco a poco y a defenderla de los demás. Una gran comedia romántica en la que los acontecimientos giran en una hora llena de mitología y otros eventos sobrenaturales. Nanami, una chica de preparatoria que se ha visto afectada por las deudas de juego de su padre que sin previo aviso la ha abandonado a su suerte. Obligada a vagar por las calles se encuentra con que un hombre ha sido aterrorizado por un pequeño perrito y entonces se ha visto obligado a subirse a un árbol. Nanami, alertada por sus gritos de ayuda decide espantar al perrito y acaban conversando en un banco. El hombre, entristecido por la trágica historia de Nanami, decide entregarle su casa porque éste ya no la utiliza. Como despedida le otorga un beso en la frente y un mapa para llegar a la casa. Y el derecho de ser el nuevo dios de la tierra. Cuando Nanami va a la propiedad, al principio cree que es una broma ya que resulta ser un templo. Pero todo cambia, cuando conoce a Tomoe el familiar del antiguo dios de la tierra que no estará dispuesto a aceptar tan fácilmente a Nanami como su nueva ama, siguiendo enojado por el abandono de su antiguo amo. Tomoe, no contento con esta nueva situación decide irse y dejar a Nanami con los espíritus que la han aceptado inmediatamente como la nueva deidad de la tierra. Al final del día, más convencida que nunca de que no está hecha para este trabajo, decide ir a buscar a Tomoe al mundo de los demonios, un lugar entre la tierra y el inframundo, lleno de criaturas peligrosas que intentarán devorarla. Una de las cosas que más llamará la atención será la evolución de la personalidad de Tomoe mientras va conociendo a Nanami. Irá narrando los acontecimientos bajo su punto de vista, así como sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, en el mundo, más allá, las cosas rara vez van según lo planeado, y a través de la desesperación y la astucia, Nanami logra engañar a Tomoe y atarlo a su servicio. Comparte este video si te gusta y si no te gusta también. ¿Cuál anillo de romance crees que nos hace falta en esta lista? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos.